Somos la industria de las reuniones y los eventos de Argentina. Somos organizadores y proveedores de congresos, eventos, ferias y exposiciones. Los que realizamos los eventos deportivos nacionales e internacionales. Los que creamos y hacemos posible miles de puntos de encuentro. Desde Aoka, trabajamos representando a todas las empresas de nuestra actividad, socias o no socias. Aoka Aika 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.